En el universo hay miles de millones de galaxias, en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas, pero solo hay una tierra. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar para conseguir que los conocimientos, la inventiva, la tecnología y la cooperación de los seres humanos pasen de estar al servicio de la transformación de la naturaleza a servir a la transformación de la relación de la humanidad con la naturaleza. La gobernanza policéntrica es la clave para que la gente pueda expresarse y actuar de un modo responsable, desde el punto de vista ambiental, sin dificultades ni sacrificios personales indebidos. Todos y todas somos el cambio. Día Internacional del Medio Ambiente 2022 Una sola tierra Gracias por ver el video.